Música Y seguimos en la cobertura del Mobile World Congress aquí en el stand de Alcatel One Touch ahora tenemos aquí frente a nosotros el smartphone Pop 2 es la versión nueva de la anterior generación que ya vimos el año pasado este equipo también es una gama baja, muy muy baja que la verdad es que el plástico no se siente muy fino ni nada pero son equipos accesibles, baratos y fácilmente reemplazables que funcionan relativamente bien ahora obviamente esta es una versión ya con Lollipop tiene una pantalla de 4 pulgadas con un procesador quad core a 1.2 GHz y una cámara trasera de 5 megapíxeles con conectividad LTE que es lo importante a mencionar que a pesar de ser un smartphone de gama baja pues ya estamos frente a un equipo con una conectividad que hace apenas dos años era exclusivamente dedicada a equipos de gama alta de más de 8 mil o 9 mil pesos recordemos que estos equipos Alcatel son algunos de los más vendidos en toda Latinoamérica y que seguramente serán nuevamente los best sellers en la región con ventas que incluso llegan a alcanzar la posición número 1 de ciertos países incluyendo México entonces pues bueno, esto es por ahora el Alcatel Pop 2 aquí tenemos la versión en blanco, la versión en negro y al parecer hay otros colores próximamente estaremos viendo recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like porque esto es Pasión Móvil